Música Sing Aleluya to the Lord Sing Aleluya to the Lord Sing Aleluya, sing Aleluya Sing Aleluya to the Lord Jesus is Lord of Heaven and He Jesús es Lord, Jesús es Lord, Jesús es Lord 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 Jesús es Lord, Jesús es Lord, Jesús es Lord Be still for the presence of the Lord The Holy One is here Come bow before Him now With reverence and fear In Him the sin is found We stand on holy ground Be still for the presence of the Lord The Holy One is here Be still for the glory of the Lord Be still for the glory of the Lord Is shining all around The Holy One is here In faith we see from Him Be still for the power of the Lord Is moving in this place In the faith we see from Him The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning, great is Thy faithfulness, O Lord. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning, great is Thy faithfulness, O Lord. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning, great is Thy faithfulness, O Lord. They are new every morning, new every morning, great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness. Amen, thank you for waiting. Amen. 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 Be declined. Amén. 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 Molde me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. To reach out and touch Him. And say that we love Him. Open our ears, Lord. And help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. We want to see Jesus. To reach out and touch Him. And say that we love Him. And say that we love Him. Open our ears, Lord. And ask your heart, oh Lord. Help all our ears, Lord. We want us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Gracias por ver el video 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 Do you Do you 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 For moving community. Is there now until you went to calvary. right know you had the đibernator 1 a. Amén. 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 Dios va a hacer un camino donde no hay ningún camino Él trabaja en formas que no podemos ver Él va a hacer un camino Él va a hacer un camino Él va a ser mi guión Hace mi cerca de su lado Con amor y fuerza Para cada día de nuevo Él va a hacer un camino Él va a hacer un camino Yo hago eso una vez Oh, God will make a way Where there seems to be no way He works in ways we cannot see He will make a way for me He will be my guide Hold me closely to His side With love and strength For each new day He will make a way He will make a way By a roadway in the wilderness He leads me Rivers in the desert I will see Heaven and earth will fade But His word will still remain But His word will still remain He will do something new today Oh, God will make a way Where there seems to be no way He works in ways we cannot see He will make a way for me He will be my guide Hold me closely to His side With love and strength For each new day He will make a way He will make a way He will make a way Maybe let's just sing this together He will make a way Just speak over your situation Say, God will make a way Here we go Say, God will make a way Where there seems to be no way He works in ways we cannot see He will make a way for me He will be my guide Hold me closely to His side With love and strength With love and strength For each new day He will make a way 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 Thank youssä a life And with love and strength He will make a way He will make a way He will make a way For each new day With love and strength With love and strength Ever I am With love and strength Gracias por ver el video. 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 Y 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